Gloria a Cristo Jesús, Aleluya En primera Timoteo 2.5 dice la palabra Porque hay un solo Dios y un solo Mediador Aleluya, aquí se está confirmando una vez más Porque hay un solo Dios y un solo Mediador Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre Ahora, ¿por qué dice Jesucristo hombre? De que hay un solo Mediador Y lo más grande de esto, que muchos lo saben Y ese es uno de los pecados más terribles, horribles delante de la presencia de Dios Cuando usted comete un pecado y usted sabe que es pecado Porque usted lo está leyendo en la Biblia, usted lo ha leído en la Biblia Y habla que Jesucristo es el Salvador Y que hay un solo Mediador Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre Jesucristo el Hijo de Dios Cuando la Biblia dice Jesucristo hombre Está significando que fue en el momento en que Él se manifestó a la tierra en cuerpo Como un hombre en carne y hueso Y caminó en esta humanidad, aljunto de los discípulos Y se manifestó al mundo como un hombre Pero en este momento ya Él no se manifestará como un hombre Él se manifestará en un cuerpo glorificado Exaltado en nombre de Jesús Porque hay un solo Mediador Hay un solo Mediador Un mediador Es alguien Que está para defender una causa Es alguien que está para defender De una situación Aleluya Un mediador Ven siendo como un abogado Alguien que te defiende Alguien que está de tu parte Y el único Mediador Aleluya Que está intercediendo A la diestra del Padre Por el perdón de nuestros pecados Se llama Jesucristo el Hijo de Dios No hay otro Salvador No hay otro Mediador Solamente Cristo el Salvador Que derramó su sangre En la cruz del Calvario Por el perdón de nuestros pecados Es tan así Que es un día tan terrible Que el día Creo que del 19 Amanecer hasta el 22 Hasta los aires Las atmósferas Cambian Negativamente Porque se está adorando A alguien Que no es el Dios verdadero Incluso Podemos notar la diferencia Que cuando se busca A Dios De todo corazón Y se adora al Dios verdadero Al quien dio a Jesucristo su Hijo A derramar su sangre Por el perdón de nuestro pecado El ambiente cambia Y la atmósfera cambia Pero podemos sentir Que el ambiente Y la atmósfera Cuando cambia Que adoramos al Dios vivo Se siente paz Se siente tranquilidad Aleluya Hay sanidad Hay liberación Pero cuando se adora A algo O a alguien Que no es El Dios verdadero No te hará imagen Ni semejanza De lo que está en el cielo De lo que está hoy en la tierra Ni debajo de la tierra Ni lo que está en las aguas Ni debajo de las aguas No te hará imagen Ni semejanza De ninguna De esas cosas Sino que dice la Biblia Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo Hombre El cual se dio a sí mismo En rescate Por todo De lo cual se dio testimonio A su debido tiempo Aleluya Hasta que esta humanidad Siga Adorando Dioses ajenos Y postrándose ante ellos En vez de prosperar espiritualmente En vez de que haya sanidad En nuestra vida Espiritual Y física Y que Dios nos bendiga Entonces El asunto va a seguir De mal en peor Porque esa abominación Ante Jehová Dios de los ejércitos La idolatría El que está Un día como hoy O no un día como hoy Sino que está Ante una imagen Adorándole Y postrándose Ante ella Está perdiendo Su tiempo Y se está Condenando A sí mismo O sea que yo No tengo poder Ni autoridad Ni el permiso De parte de Dios El que lo haga Se toma la demanda A él Pero yo no puedo Juzgar Ni condenar A nadie Sino que por la misma Palabra Si te puedo Juzgar por la palabra ¿En qué sentido? Aleluya Jesús en una ocasión Los Los escriba Los fariseos Aleluya Le decían Tú da testimonio De ti mismo Tu testimonio No es verdadero Jesús le contesta Mi testimonio Es verdadero Porque lo que yo hablo No viene de mí No proviene de mí Proviene del Padre Porque donde hay Dos testigos La palabra Es verdadera Exaltado El nombre de Jesús Entonces Lo que estamos hablando Lo estamos hablando Con base Con respaldo Por la palabra No por querer Juzgar a nadie Ni criticar a nadie Ni murmurar a nadie Porque si lo que yo Estuviese hablando Lo que estoy hablando En este momento Fuera escritura mía Fuera invento mío Fueran opiniones mías Y fueran cosas mías Yo estaría hablando Algo que vamos a decir Que sería basura Pero como yo Lo que te estoy hablando A ti Proviene de lo alto Y está aquí evidenciado Y está aquí demostrado En la palabra de Dios Yo te estoy hablando Palabra de vida Palabra de verdad Si tú te pierdes Te pierdes Porque quieres Vuelve y les repito Bendito el nombre de Cristo Una de las cosas De las cuales Dios Castiga de manera terrible Es cuando alguien Peca Voluntariamente Sabiendo Que lo que está haciendo Está mal Y hay muchos Que saben Que aleluya Y siguen adorando Esa imagen Y postrándose Ante los ídolos Ante imágenes Santos Como dicen la gente Que no son santos Que de santos No tienen nada Porque un verdadero santo Es una gente apartado Para Dios Separado para Dios Que se aparta del pecado Que se aparta de la idolatría Que se aparta de la hechicería Que se aparta de la brujería Que se aparta de tantas cosas Que son abominación Y son desagradables Delante de la presencia De Dios vivo Querido amigo Querido vecino Querido hermano Y todo el que me escucha En esta hora Yo te digo En el nombre de Jesucristo De Nazaret Que si sigue caminando Y postrándote Ante esas imágenes Ante esos centros De consulta De hechicería De brujería Bendito el nombre de Cristo Te vas a perder Aleluya Y lo que te estoy diciendo No te estoy juzgando No te estoy condenando Sino que tus propios hechos Te van a juzgar Estas propias palabras Que están escritas Aquí en la Biblia Te van a juzgar Cristo te dice Despierta Levántate Sal de ahí De donde tú estás Porque donde tú estás Tú estás en un lugar Que hay guarida O son guarida De demonio Pero si viene a Cristo Si viene a Cristo Será verdaderamente libre Dice la Biblia Conoceréis la verdad Juan 8.32 en adelante Está el 34 Dice Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Cristo te puede libertar Cristo te puede libertar Cristo puede romper la cadena Él te quiere hacer Una nueva criatura Cristo te ama Querido amigo Cristo te ama Querido hermano Le voy a recordar El tema Que hemos estado Predicando hoy Si hay un solo salvador Y un solo mediador ¿Por qué te postra ¿Por qué te postra? Ante una imagen Y en este último tópico Como lo prediqué Por separado Por tópicos Te voy a dar La cita bíblica Nuevamente Para que la lea Para que te convenza Que no estamos inventando Sino que estamos hablando Por la palabra Con base Mateo 16 15 al 16 Primera Timoteo 2 5 Lucas 2 11 Y Éxodo 24 Ahí están las citas bíblicas Para que la lea Para que te convenza Y salga del error Y no te pierda Dios te bendiga Dios te guarde En esta preciosa tarde Padre eterno Dios amado Dios todopoderoso Digno de toda gloria Digno de toda alabanza Digno de toda pleites Y de toda adoración Te doy gracias por tu amor Te doy gracias por tu misericordia Te doy gracias Señor En esta hora Por la oportunidad Que me has brindado Estar delante de tu presencia Te presento mi comunidad Mi sector La Santilla Santo Domingo Norte Sabana Perdida Nuestra nación República Dominicana Señor Ten misericordia Reprendemos en el nombre de Jesús Aunque el Señor Reprenda en el nombre de Jesús Todo principado De idolatría Señor Y que sea usted Por medio de su Santo Espíritu Convenciendo esa salva Oh Señor Que sea usted Ministrando conforme a su voluntad Oh Señor Por el poder de la palabra Declaro salvación Liberación Que tu Santo Espíritu Sea tomando el dominio El control de esa mente De esa persona Señor De ese corazón Señor Que usted cambie Que usted transforme esas vidas Y le saque del error Y ellos entiendan Señor Que están equivocados Ellos entiendan Que están perdiendo su tiempo Que solamente Señor En Cristo Hay salvación Porque hay un solo mediador Un solo salvador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Jesucristo hombre Les repito Porque se manifestó Al mundo Y caminó Aquí en la tierra Al punto de su discípulo Para confirmar Que él fue real Porque todavía hay gente Que se atreven a decir Que sea